El Padre del Hijo y del Espíritu Santo Maestro, Su Excelencia, el Presidente Máximo Santos Esto es todo lo que hemos podido encontrar sobre el General José Artigas ¿Qué interés puede tener un periódico norteamericano en un personaje tan insignificante como Artigas? Un centauro autoritario, montado sobre la ignorancia de los más infelices, como lo llama, que lo escuchan como un profeta ¿Qué quiere? Humán Larra ¿Jornalista? Así es ¡Jornalista! ¡A puta! ¡Vai! ¡Vai! ¡Gol! ¡Gol! Aquí, Naidos es más que Naidos. ¡Suscríbete al canal!